bueno entonces este ahí es de que se está aclarando el tema y pues sinceramente yo a veces miro aquí que muchos chupacabras pasan va donde quiera usted si mira tiene uno tiene uno yo el rojo cargaba si no hay que tener cuidado mucha se mira vaya hay otro tema aquí y para que las personas también miren que si se disculpo tal julano también estaría bueno que le vamos a preguntar y qué es lo que le pasa verdad entonces vamos a hablar respecto con isaías fíjate que isaías hay otra pregunta o podría decir otra otra versión que tú decir muchas palabras ofensiva mucho maltratar entonces ahí te encargo no maltrates o sea si está bien va pero no maltratar así directamente y como que hay veces que se utiliza la palabra juez la gran púchica vamos nosotros lo hacemos con la gran púchica para no identificar tanta la palabra verdad porque quieran o púchica 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 significa este gente púchica es gente púchica no no púchica no es chivo no púchica también no púchica si solo mujeres púchica es una playera no púchica es persona entonces ahí te encargo no maltrates tanto decir palabras ofensivas quiero no porque hay personas miran los vídeos y hay niños tantos como adultos y tantos como menores miran los vídeos y lo que nosotros no queremos es que los niños aprenden verdad porque ahora si ya miren que si está bien pues o sea adelantar o sea mirar el vídeo y decirme en qué minuto está esas malas palabras para identificar el vídeo porque sólo así no se puede porque si fuera adivino pues yo adivinaría en qué tal minuto está la mala palabra pero como en este caso no entonces entonces ahí les encargo tanto como a ti y a todo verdad a todo en general hasta yo también porque a veces me suelta de unas palabras púchica o a veces digo una palabra pero luego reacciona uno dice ala ya la jodí o ya la cagué porque esas son palabras que nosotros hicimos y que ya la cagué que ya la red o sea ya la jodí la jodí por aquí los chapines ya todos buscamos solución ahí pero ya uno dice la mala palabra pero si uno dice después o sea what le hace como una carita de cancho a ver chihuahuita sí hombre usted le pasa algunas palabras malas que era no uno le pasa verdad igual a mí simplemente una palabra que no tiene sentido eso es esta calidad los loros son los loros animales yo sé que vos te vio con la nariz doblada yo me enteré mucho y quiera no pues ya la palabra pues ya se dijo las personas van a hacer un vaso de lanza una vez y te pongan a maltratar y todo y de coi y de pay y de té y de u y quiera no pues quiere ganas así muchas gracias les pido disculpas a todas las personas vamos a darles un beso otra vez un besito un besito un besito para Pepe un besito para usted un besito para usted para la cara el besito sí muchachas yo también estoy consciente de que yo también a veces me están saliendo las palabras también muchachas disculpen ahí a todo el público porque sinceramente a mí también se me han salido varias palabras yo no digo que no va porque si hay veces se maltrataba yo maltrataba y si he ofendido a una persona no me quedo yo también atrás porque la verdad yo también he dicho unas malas palabras he dicho yo bastante o sea que vos siempre te traigo adelante me quedo no si estas llenando ni nada ya ves ya ves ya ves mirad no pero no es que fue el huevo huevo de ahí de la caína bata de los descargos le mando un beso agarra 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 no lo recibieron ¿viste con nuestra cara? lo ignoré lo ignoré la torre corriendo a la mesa que fue esa tona arrancamos No se entereció, no se entereció. ¿Pero de eso, hombre? Ahí ya regresó, ahí sentó. ¿Pero de eso es de chula? No es de tona, no es de chula. Sí, pues, va, entonces, ahí es de que estamos aclarando el tema sobre el David y King Kong. Porque nosotros aquí King Kong le decimos con todo respeto, ¿verdad? Que así le tienen el cariño. ¿Por qué? Cariño. ¿Qué es? Y la cara. Sí, pues. Pero su verdadero nombre es Isaías. Se llama Isaías Bodry. No. Isaías. No. Maynor Isaías. Después Boris. Boris Noé. No, conmigo no tiene. ¿Cuál es tu nombre o tuyo? Ojos de Miguel o elcio. 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 Elcio Mateo. Elcio Mateo. ¿Cómo? Sí, no. David. David Hernández. David Hernández. Johnny Zúñiga. No. Sofía. Sofía. ¿Cómo? Melissa. Heidi. Heidi y Boy. Y Boy es no. Y Boy es esta. Ay, yo. ¿Usted? Heidi y Boyita. ¿Ah? Nayeli. Nayeli. Brenda. ¿Ese es más Brenda? Nayeli. Brenda Nayeli. ¿Usted? Manuela. Pecho. Ah, Manuela. Cecilia. 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 Ajá. Ay. Sí, pues, va. Entonces. Ay, ella. Pues esa. Tienes cámaras. Chihu y no, eh. Ea, yo. Ea, yo. Ea, yo. Ea, yo. Ah, está bueno, wey. Ay, ay, ay. Yo me llamo. No, dijo, va. No, 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 no. Bien, su nombre es Antonio Hernández Ajqui. No, pero te lo sé. Hernández Ajqui. ¿Escucharon? Hernández Ajqui. Ajqui. Dígalo, wey. No, yo me llamo Lilian. Ah. Lilian. Sí. Ajá. Pongiste bien mi nombre. Ah. Ah. Lilian Antonia. Lilian Antonia. Sí tiene dos nombres. Lilian Antonia. Ajá. No, me conocía como Toña. Pero dice que le iban a poner Manuela, pero no quisieron. Sí, pues. Atrás de cámara es Kiwi, ¿no? Atrás de cámara me presento como Johnny Noé. No, yo me llamo Noé. Él se llama Johnny Enrique. Tan bonito todos los nombres. Kiko. Él se llama Johnny Antonio. Johnny Antonio Noé López. Johnny Antonio. Muchacho, muchacho. Él se llama Johnny Muchacho. Sí. Johnny Muchacho. Sí, pues. Entonces, ahí es de que estamos. ¿Qué poche está manchada la pintura? ¿Por qué me mancharon? Allá me mancharon y te mordieron. La que está pintada. Mira quién está pintada. Es bueno. Mira el regalo. Tiene la pintura en la boca. Mira. El regalo tiene la pintura en la boca. ¿Quién es la otra que está pintada aquí? Carla. A ver, Carla. Bien. Carla, va a ver. No, no estoy pintada. Bien, se mira. A ver, saca tu mano, ve. No tengo nada. No tengo nada. Ya. Mira. Bien, pero tiene mala melisa. Ajá. Sí, la melisa. El pesco es el cacho. ¿Mami? El pesco es el cacho y todo chupado, ¿sabes? ¿Vos, hombre, no? No. Para entonces, ahí les encargo, pues, eso, primeramente, vamos a arreglar los asuntos, amigo. Mil disculpas, sinceramente, de parte de... Sí, disculpas ahí, va. Disculpas a todos. Que pasa en el beso, va. Le vamos y sale una palabra. Del personal. Y quieran, no, las personas se ofenden. Sí, siento que nos disculpan, va. Mil disculpas ahí a todos los seguidores y toda mi gente linda, va. Y que Dios me los bendiga y muchos besos y que Dios bendiga a Guatemala. Cierto. Bendiciones para todos. Sí, eso sí. Gracias, Carla. Que Dios bendiga a Guatemala y está bien. ¿Verdad? A todos los países también. Sí. Latinoamérica y Centroamérica. Centroamérica, Latinoamérica y afuera América. Afuera. Todo lugar, muchas bendiciones. Un saludo para todos. Mucho fuerte abrazo. La distancia que Dios me los bendiga y calidad. Sí, pues. Banda, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.